La caída de la fecundidad y el descenso de natalidad ponen en peligro el relevo generacional en Alicante. En el año 2018, cada mujer de la provincia de Alicante tenía un hijo o más, cuando para garantizar la estabilidad de la población se necesitan por lo menos dos, y que algunas parejas tengan más de dos. Las parejas jóvenes no lo tienen fácil para tener familia, por la inestabilidad laboral y económica. La tasa de natalidad es un indicador del estado del bienestar, ya que lo normal sería que pudiésemos compatibilizar el trabajo con el cuidado de los hijos y poder llegar a fin de mes sin asfixias económicas, pero la realidad parece que no es esa. Por eso hemos salido a preguntar cuáles son los motivos por los que no tenemos hijos, o si tenemos hijos. Soy muy joven para tener hijos, hombre. Sí, tengo pareja, pero no, dos por lo menos. ¿Sí, seguro? Sí. No sé, un chico y una chica. La chica para mi novia y el chico para mí. Por circunstancias de la vida, pues empezar de nuevo otra vez, ahora mi mujer tiene trabajo, pues es complicado tener otro, porque luego tiene que dejar el trabajo y luego cuesta un montón encontrar el trabajo. Pues para mí uno, nada, y hubiera querido tener más. Tres. Sí, 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 la verdad es que sí, que me ha pasado, pero bueno, estoy contenta. Hombre, la verdad es que bastante esfuerzo y sigue suponiendo, ya que todavía son, bueno, son mayores, son adolescentes, pero bien, bien, la verdad es que hay mucho cambio, mucho cambio de tener a no tener. Sí, muy bonito, la verdad que sí, ¿eh? Yo volvería seguramente, aclaro, tengo tres hijos maravillosos y la verdad no me arrepiento. Yo creo que de momento vamos bien así, porque es mucha tela, pero es muy agradable, pero es mucho trabajo, sí.